jugones y jugonas amigos y amigas let's go to japan vamos a la playa este juego de alderac diseñado por josh gude es un juego donde estamos viajando a japón vamos a planear nuestro viaje es nuestra guía de viaje y pues así igual es como nos presentan el libro de reglas donde pues vamos a estar moviéndonos bueno consiguiendo cartas a partir de lo que otras personas no quieren hacer y lo que nosotros si queremos hacer para viajar a través de kioto y de tokio para conocer y pasar unas bellas vacaciones tenemos nuestra libreta para llevar a cabo el conteo de los puntos de victoria y bastante contenido ojito aquí este contenido es el que viene en la versión kickstarter va a variar un poco si es que a lo mejor bastante si es que ustedes consiguen la versión retail y no la versión kickstarter yo aquí vengo a explicarles cómo es que se juega este es un juego para de una a cinco personas que todo aproximadamente unos 45 minutos entre los contenidos cuando tenemos fichas para cada uno de los cinco jugadores o jugadoras tenemos las cartas para ir a visitar kioto que estas cartas igual que las de tokio traen algo de este lado este lado viene siendo el reverso donde pues vamos a ir repartiendo las usando este lado y del otro lado tenemos lo que vamos a poder hacer en todas las cartas tanto de kioto como de tokio vamos a tener dos opciones una que es visitar algo en kioto o una que visitar en un lugar neutral por lo que aquí no nos vamos a preocupar por estar tomando trenes para viajar porque dependiendo de a dónde vayan que eso lo explica más adelante es que tantos trenes pueden llegar a necesitar y eso puede ser positivo o puede ser negativo la carta nos dice los iconos que nos provee los puntos de victoria que nos da y en la parte de abajo nos va a dar algo que va a aplicar solamente si esta es la carta que está más al tope por ejemplo esta nos va a pedir que hayamos ido a un dos tres cuatro lugares para platicar con monjes y nos va a dar dos puntos por cada combo del símbolo rosa y el símbolo azul en cambio de esta otra que es ir a un festival nos va a dar a recibir dos iconos de estos en cualquier día anterior cinco puntos de victoria esto es porque vamos a ir viajando vamos a planear nuestro viaje de lunes a sábado el juego de en cuenta con una mini expansión que esto es para la zona de nico que vamos a quitar tenemos otra mini expansión que es domingos esto también la vamos a quitar y tenemos la expansión del pasaporte esto sí les voy a explicar cómo funciona pero hasta el final del vídeo así que bueno tenemos por ahí como les dije las cartas de kyoto tenemos por acá las cartas de tokio ustedes deciden a dónde quieren ir a visitar y tenemos pues cada quien su tablero de juego y como les digo va a ir de lunes a sábado esto es donde vamos a estar haciendo todo nuestro juego vamos a poder ir colocando cartas aquí en la parte inferior son tres cartas máximo puede haber una cuarta pero vamos a platicar de eso ya cuando les explique cómo es que se juega cada quien va a tener uno de esos tableros para poder jugar tenemos también bueno nuestro contador de rondas donde vamos a tener esta fichita moviéndose para indicarnos qué es lo que se hace en cada ronda básicamente son tres rondas cada una con cuatro turnos donde vamos a ir tomando cartas de aquí y de acá y decidiendo por una tomamos una de tokio y una quiota jugamos una pasamos una acá vamos a jugar dos pasar dos acá jugamos una pasamos una y aquí nos dice de dónde es que lo vamos a ir tomando cada quien va a comenzar con estos tokens que vienen a ser las cosas que vamos a hacer en japón excepto este que se regresa a la bolsa y este que se regresa a la bolsa que son parte de una mini expansión de la cual no vamos a estar platicando todo esto es lo que viene con ustedes ahorita lo acomodo pero primero vamos a ver todo lo demás que podemos estar utilizando y ya por último bueno entre las cosas que tenemos son un montón de tokens variados tenemos comodines que tengo por acá aventados tenemos estos que vamos a poder adquirir por una acción o que vamos tenemos tickets para el metro para el tren que vamos a poder adquirir ya sea de buena acción dan unos dos puntos o obligatoriamente y eso nos va a quitar puntos tenemos estos que tenemos a ganar de diferentes maneras ahorita les explico que nos van a permitir tomar más cartas para tener una diversificación o si no los usamos al final nos dan un punto de victoria estos por si necesitamos más puntos de victoria y estos otros por si usamos una carta de caminar y decidimos siempre no bueno esto nos va a servir para indicar que como quiera ese día caminamos para terminar vamos a acomodar las cosas en nuestro tablero este va aquí en el centro este va por acá en las experiencias malas experiencias nuevas esto lo revolvemos y ponemos uno al azar en cada día y esto lo va a ser una persona los demás van a copiar cómo ha quedado esto acomodado para que todos nos enfoquemos en lo mismo durante nuestro viaje es el mismo plan los cinco grandes van en el espacio cero y comenzamos con un ticket para poder viajar por si queremos hacer cambio de línea ese ya viene gratis los demás pues le pueden costar punto de victoria o vamos a poder ganarlos llevando a cabo estas acciones de las cuales ahorita las platico terminó acomodar y vamos a ver cómo es que se juega let's go to japan ahora sí estamos listos para enseñar cómo es que se juega let's go to japan vamos a la playa hijos porque vamos a pasarla bien padre primero aquí tenemos nuestro contador de la ronda nos va a ir diciendo cada turno que es lo que vamos a hacer tengo de aquel lado acomodado al jugador azul que no nos va a servir solamente lo usamos para aventar las cartas que no usamos que es cómo funciona más o el juego en el juego lo que estamos tratando de hacer es planear nuestro viaje a japón vamos a pasarla bien padre vamos a ir unos templos y para ello en la primera ronda vamos a agarrar una carta rosa y una carta azul vamos a revisar qué es lo que hacen y una de ellas la vamos a colocar en alguno de los días por ejemplo yo puedo decidir poner esta aquí en el jueves y lo que me dice es que me va a dar un icono de comida un icono de felicidad y si en el juego al final esta carta está en el tope de todas las que estén aquí puestas de las tres que vamos a poder poner me va a dar este beneficio que son cuatro puntos de victoria y un punto por cada icono que tengamos atrás de ella de este símbolo entonces yo esta la pongo aquí pues eso puedo ganar pero lo puedo poner acá ya que aquí en estos dos lados pues estoy siendo beneficiado por estos iconos entonces tú estás buscando dónde te conviene más ponerla esta por ejemplo me conviene ponerla el lunes y esta nos va a dar cuatro puntos de victoria nos va a dar un icono que esto al final del juego significa que estas fichas se van a estar moviendo y mientras más se muevan más puntos nos van a dar de victoria esta si está hasta el tope de las tres nos va a dar dos puntos por cada combinación de estas dos escojo una y esa me la quedo así que esta vamos a hacer una visita el miércoles a un café de gatos rescatados y esta que descartamos la ponemos boca abajo en el tablero del otro jugador en esta zona de igual manera de allá nos van a dar una entonces vamos a decir que pusieron una rosa así que a mí me aventó la azul la siguiente ronda en esta me va a aventar una rosa pero primero agarramos una y una la rosa de una vez la viento y de estas dos voy a escoger una por utilizar pues está muy buena me da dos iconos verdes lo cual es bueno aquí aparte de que tapó esta que me pide tener cosas negativas entonces si pongo esto aquí ya con eso voy a si consigo cuatro y conoce comida que aquí ya tengo tres me va a dar tres puntos ahora esto tú lo puedes poner arriba o abajo no puedes poner en el caso de que ya tengas dos una en medio así que esto lo voy a poner aquí encima igual vamos a hacer el viaje el miércoles y esta otra entonces la descartamos siguiente ronda volvemos a agarrar una y una de aquel lado ahora me van a aventar un azul y que tenemos aquí podemos ir a visitar este nesu shrine o podemos ir al tofuki temple estos dos son iconos de templo entonces me convienen ir en el sábado o ir en el viernes por este símbolo de acá cualquiera de estos dos es bastante buena cuál es la que voy a decidir quedarme yo creo que para continuar mi viaje en tokio vamos a poner esta por acá si conseguí dos iconos rosas me va a dar seis puntos de victoria además de que ya me está dando uno simplemente por haberlo usado y vamos a la cuarta ahora vamos a agarrar igual una y una de aquel lado ahora me van a aventar una rosa y de aquí miren como pueden ver esta no tiene símbolo y está perfecta para allá pero acá a lo mejor me conviene ya empezar a visitar otros lugares pero como es rosa eso significa que voy a necesitar usar mi metro o mi tren para viajar entre las dos ciudades y tal cual no es un mal plan pero esta me gusta más porque de este lado pues me va a dar más cosas me va a dar un icono de este color y aparte son dos puntos de victoria ahora que me quiero enfocar en ir de compras y comida voy a ir a visitar las salgas entonces eso puede definir si quiero estar arriba o si quiero estar arriba eso es muy importante creen que voy a poder conseguir esto o creen que es más fácil que consiga esto mira aquí me va a dar tres cuatro ya son ahí ya son seis puntos mira si lo tengo así esta me va a dar tres puntos y consigo estos dos que ya tengo el de comida me falta solamente el de ir de shopping me va a dar tres puntos y un punto por cada rojo un dos tres aquí ya tengo los seis puntos que me estaba ofreciendo esta entonces yo creo que me lo va a quedar así y lo vamos a poner así estamos listos para comenzar la segunda ronda en la segunda ronda nos dice que agarramos las cuatro que tenemos aquí y estas vamos a analizarlas vamos a escoger dos para jugar y dos para pasar al otro jugador entonces estas que no utilizó porque basura podemos a dejarlas ahí aventadas se van a un descarte boca arriba ya las acomodó las que acomodó así que vamos a ver qué más pasa cuando estamos jugando a let's go to japan primero como ya sabemos en esta ronda ahora agarramos las cuatro del tope y ahora vamos a escoger dos para jugar y dos para pasar y voy a decidir tomar esta todavía no sé dónde la voy a poner pero va a ser en esta fila y esta vamos a analizar qué es lo que dice y las otras dos las pasamos al otro jugador que de igual manera no va a pasar dos vamos a poner que sean dos una de cada color bueno esta la voy a poner en la parte inferior y ahí está hemos completado un día y eso es muy importante ahorita vamos a platicar acerca de qué significa eso y esta otra la voy a colocar en la abajo el bonus no me gustaba ahora sí qué es lo que pasa cuando completas un día una vez que tienes tres cartas en un día lo has completado y vas a poder tomar una de estas acciones una puede ser simplemente mover tu track un espacio de felicidad otra puede ser tomar dos tokens esto dependiendo de la cantidad de iconos que hagan match por ejemplo aquí tengo uno dos tres cuatro que hacen match con el miércoles entonces mi segunda opción como les digo es tomar estos dos tokens que pueden servir como un punto de victoria al final del juego o los puedo utilizar para robar tres cartas más de donde quiera y descartar tres cartas eso pues me da más opciones la otra opción es agarrar el comodín este lo puedo gastar al final del juego para mover cualquier ficha un espacio o bueno tantos espacios como fichas de estas desee gastar porque al final del juego vamos a revisar lunes martes miércoles y vamos a ir puntuando todo lo que tenemos en orden entonces a lo mejor te lo quieres gastar entre lunes y martes para avanzar algo que necesitas para conseguir ciertos beneficios o la tercera opción es agarrar uno de estos que te dan dos puntos y un movimiento positivo o tal vez prefieras tomar una caminata agarras la carta del tope y la puedes poner encima así o la puedes poner así esta carta te va a dar un símbolo de movimiento positivo un símbolo de caminar en caso de que alguna carta te pida caminar y te da un punto de victoria si la dejas hasta el tope bueno te va a dar dos puntos de victoria además al final del juego ya que estamos repasando todo lo que hicimos tú puedes decidir si la quieres girar además eso te va a dar bueno en este caso no te da este token que es lo que nos dice aquí pero al final del juego tú vas a poder decidir si quieres voltearla vas a revisar qué es lo que dice y dependiendo de dónde la hayas puesto vas a poder revisar si completas esto si no te gusta pues simplemente la dejas boca abajo en el caso de que la dejes de esta manera pues te va a dar este icono este icono un punto y dos puntos más entonces yo creo que lo voy a dejar aquí arriba me gusta esta idea de ir a caminar yo sé que estos son más puntos son dos puntos pero estos iconos me pueden ayudar bastante en el juego lo siguiente entonces es que vamos a tomar dos de tokio y dos de kioto de estas cuatro vamos igual a jugar dos y pasar dos entonces yo voy a revisar qué es lo que tengo aquí cuáles me gustan más en el caso que eso sea lo que iba con lo de estos toquencitos en el caso que no te guste ninguna de estas una simplemente la descartas boca arriba tomas una carta de cualquier color que tú prefieras para caminata por ejemplo puedo agarrar esta y colocarla por acá y como la estás tomando por esta decisión puedes tomar uno de estos tokens y eso es como ya les dije te va a permitir robar tres y descartar tres para así tener una mayor variedad de cartas aquí ahorita digamos que si hice eso porque ninguna de estas me gusta y así ya completo este martes y con eso como tengo dos símbolos de este día puedo decidir ya sea agarrar un comodín o agarrar dos de esos toques y me voy a quedar con el comodín el comodín creo que me va a servir más para poder avanzar cosas y así tratar de ganar estos bonos bueno vamos a regresar un tantito porque estoy viendo que esta me sirve muy bien para esta fecha entonces en lugar de ir a caminar a kioto vamos a agregar esta aquí que si me puede dar muchos puntos pero no voy a conseguir todo eso entonces en lugar de un comodín vamos a irnos a caminar que puedo vamos a agarrar una de metro creo que la voy a necesitar algo me dice que la voy a necesitar y por último bueno esta la voy a seleccionar acá aunque esta me gustaba porque ya había yo que me dar tres puntos y uno dos tres seis puntos creo que esta me da más ir a visitar este templo me da dos más cinco seis siete ocho nueve así que yo creo que vamos a quedar con esa y estas dos entonces se las pasamos al otro jugador quien de igual manera nos va a pasar dos una y una ahora vamos a recoger las cuatro y voy a continuar solo este juego bueno primero que nada acá ya tenemos también tres eso significa que puedo agarrar otro tren mire en este tren lo puedo poner aquí para viajar por allá este para acá entonces ahorita solamente me falta que me puede servir yo creo que puedo aprovechar y agarrar una carta más de caminar para ese día ya veremos si me sirve más de otra manera pero por lo pronto así la vamos a dejar y ahora sí voy a adelantar todo esto voy a jugar solo lo que resta del juego y les voy a estar explicando primero que nada cómo es que funcionan esos iconos que tenemos allá entonces ya hicimos esta tomar una de tokio una de kioto juegas una pasas una todo esto ya lo hicimos cuatro veces tomamos las cuatro que nos dejaron agarramos dos y dos tomamos las cuatro que nos dejaron que es justamente en donde vamos y ahora vamos a hacer cambio de orden entonces en lugar de aventar las cartas que no queremos hacia allá la vamos a aventar hacia allá y después tomamos cuatro cartas tomamos dos tomamos una de tokio y una de kioto tomamos dos y luego tomamos una la que queramos y una de ahí y listo ahora sí vamos a pasar a puntuar vamos entonces a jugar esto y enseguida continúo por ejemplo vamos a regresar un momento para platicar de esto aquí encuentro que nada me está gustando así que ahora es cuando voy a gastar mi toque y yo agarrar tres de donde yo quiera entonces ahorita como quiero llenar el lunes voy a agarrar tres de kioto y ahorita al final bueno voy a descartar tres boca arriba pero primero vamos a revisar que tengo continuo hasta el final a menos que algo se presente y explico cómo se puntúa y listo ya tengo ahora sí todo completo en mi tablero esta la completé con solamente dos símbolos así que agarra un comodín esta la completé con tres símbolos así que agarra el ticket por acá me fue a caminar por acá agarre otro tren por acá agarre un comodín y por acá por me fui a caminar ahora sí vamos a poder bueno todo esto agarrarlo y acomodarlo en orden sé que éste lo que utiliza hasta el final porque antes de eso no me sirve esto extra que me va a estar dando y como les dije estos ustedes deciden en qué momento los van a ir gastando por ejemplo aquí este me sube uno del amarillo y uno del rojo este me sube uno del amarillo y voy a gastar este más adelante lo voy a gastar por acá ahí sabemos que necesito y me dice ok ya gané 2 2 y 5 y dice aquí que si no tengo ningún símbolo de este color entonces aparte me da cuatro puntos y uno por cada uno de estos símbolos pero si logran ver aquí hay un cambio de color entonces voy a poner este por aquí en medio para indicar que de de tokio paso kioto con este y en total me va a dar también un movimiento verde así que aquí tengo 2 4 y 5 9 10 11 11 y 4 15 16 17 puntos de victoria y ahí vamos a ir anotando por ejemplo aquí vamos a ponerle en solo el lunes llevo 17 este no es el modo solo solamente es una manera de ponerle nombre ahora sí vamos a revisar el martes el martes dice que gano uno de azul gano otro de azul gano otro de azul y gano un movimiento hacia atrás y aquí es donde yo me gasto uno de mis comodines para mover este un espacio porque dice aquí que si tengo dos íconos rojos gano seis puntos y si revisamos ya tengo dos íconos rojos así que tengo del martes 2 y 5 2 y 3 son 5 y 4 9 y 6 son 15 puntos y ponemos aquí 15 puntotes del martes vamos al miércoles y vamos a pasear este por allá y miren aquí es donde necesito ese tren así que ese tren va para acá ahorita sumo estos dos puntos y vamos a revisar esta que me fui a caminar me conviene más este pues son tres puntos pero este me mueve uno y uno me lo voy a quedar así prefiero esos tres puntos que estos símbolos que no voy a estar necesitando quiero pensar porque al final de cuentas esto se mueve y puede cambiar todo ahora sí entonces tengo uno de azul ya tengo cuatro puntos aquí tengo uno de verde uno de rojo uno de compras otro de verde otro positivo uno dos de verde y uno negativo y revisamos aquí en la parte inferior dice comer la mejor comida de tu vida si comiste un dos tres cuatro verdes que si tengo cuatro verdes gano tres puntos y aparte gano uno dos tres azules así que vamos a mover el azul uno dos tres y vamos a ver cuánto gané entonces en total gané dos de aquí son dos y tres son cinco seis siete ocho nueve y tres son doce para el miércoles jueves ya no necesito tren estamos a seguirlo moviendo conforme como lo necesite y aquí también me fui a tomar una caminata y esta pues me puede dar un símbolo este y tres puntos ese símbolo me sirve pues sí sí me sirve no tanto como hubiera esperado ese movimiento verde me puede servir y en esta ocasión en lugar de tomar los tres puntos vamos a dejarlo como caminar eso significa que entonces considerando ahora el jueves primero se mueve uno la felicidad después gano un ícono de comida se mueve uno la felicidad que mueve este y este se reinicia se mueve uno el de los templos y se mueve uno el de felicidad y aquí abajo dice si tengo dos de amarillo que tengo tres y dos de templos que tengo cuatro gano ocho puntos ahí va entonces de el jueves estoy ganando un total de uno dos tres cuatro cinco seis y ocho catorce puntos y vamos al viernes el viernes entonces vamos a mover este para recordar que ahí es donde estoy ganamos uno de este ganamos uno de felicidad ganamos otro de ir a ver las flores pero ganamos dos de gastos o perdemos dos de ver como lo quieran ver pero aquí abajo nos dice que nos quedamos en un hotel muy fancy entonces por eso gastamos de más y dice aquí que si tengo al menos dos rojos para atrás que tengo pues estos dos tenía otro por acá entonces si tengo dos rojos gano cinco puntos y cuatro avances en el verde entonces es uno dos tres cuatro y este avanzó uno más ahora entonces cuántos puntos gané el viernes tres y cuatro siete y siete catorce y cinco veintidós puntitos y sábado ya para terminar la semana vamos a mover este para recordar que estoy revisando sábado y vamos a ver qué es lo que me daba esta caminata dice aquí que puedo ir a visitar más templos que me conviene visitar más templos avanzar el verde yo creo que voy a quedar así son más puntos como quiera avanzó el verde y eso es bueno sábado entonces vamos a revisar lo primero ganamos uno por visitar templos y ganamos uno de felicidad después ganamos uno dos por visitar templos pero perdemos uno porque a lo mejor fue muy largo el viaje luego ganamos uno en los templos después ganamos uno en ver las flores y otro en los templos y revisamos aquí me dice que si tuve dos de visitar templos ganó cinco puntos y aparte un icono de templos ahí me equivoqué entonces gano uno más bueno está bien son doce puntotes subí de ocho a doce en ese así que eso está bien pero pues por aquí tengo este comodín entonces ahorita lo voy a utilizar en aumentar uno yo creo que voy a aumentar este para ganar otros cuatro puntos y este pues ya lo descarto definitivamente me servía más quedarme con este que era tres y ganaba un punto por cada una visita que hubiera hecho y podía haberme gastado ese comodín en subir este al 12 en lugar de subir este al 4 son muchos más puntos bueno son cuatro puntos de victoria final así bueno vamos a contar lo último como que me sobró uno de estos que este pues va a ser un punto de victoria pero vamos a ver sábado 3 4 5 6 7 8 y 5 13 puntos después revisamos nuestra diferencia entre felicidad y tristeza y pues termine con 12 puntos positivos por ahí los puntos de que tanto avanzaron los tokens 12 y 8 20 24 28 los puntos que nos dan los trenes bueno ahorita ya los conté por acá así que estos dos y estos dos ya no los voy a contar los toques que nos sobraron 1 y listo ahí ya tengo para sacar toda mi suma de puntos de victoria y eso pues me da un total de 136 puntos aquí apunté que estos cuatro pues ya están sumados ahí arriba 136 puntos en este ejemplo en solitario de cómo es que funciona let's go to japan como les digo es un juego sencillo es un juego amigable está muy padre muy bonito y pues es simplemente ir planeando qué es lo que vas a hacer durante tu jugada hay que poner atención a los símbolos que ganan aquí por ejemplo esto me hubiera hecho un gran cambio porque pues en lugar de esos puntos pues hubiera conseguido por ejemplo aquí este se quedaba uno atrás pero ganaba 1 2 3 bueno ganaba 9 puntos más pero perdía 4 y 4 pero perdía 8 así que se balancea es un juego muy redondo muy bonito y vamos a platicar ahora de el grab your passport mini expansion tu pasaporte esta pequeña expansión lo que hace es que te da dos cartas para que escojas al principio del juego estos van a ser poderes o van a ser diferentes cosas que nos van a poder servir por ejemplo vamos a tomar estos dos estos dos pasaportes uno te permite ser aventurero cada vez que avances uno en el verde ganas un punto de victoria pero cada vez que avances uno en el rojo ganas dos puntos de victoria bueno esto al final del juego y learner o aprendedor te da cuatro puntos por cada museo que visites o cada clase que tú tomes por ejemplo yo acá vine al museo del manga ya que vine a otro museo creo que son los únicos museos que alcanzo a ver entonces eso ya sería ocho puntos extra entonces eso es lo que nos van a dar son poderes para poder ir ganando cosas adicionales durante el juego más puntos más tokens etcétera estos pues cada uno dice en qué momento se activa la verdad es bastante sencillo de agregar son solamente cartas con poderes que está aquí muy bien explicado cómo es que funcionan y listo entonces esto fue let's go to japan les repito este juego me lo prestó mi amigo mackenzie para poder explicarles cómo es que se juega rápido sencillo bueno 45 minutos para de una a cinco personas tiene modo solitario está bastante bonito estoy seguro que la versión normal la retail y no la kickstarter a estar igual de bonita tal vez no tan fancy pero de todas maneras estoy seguro que la van a disfrutar bastante y listo entonces esto fue let's go to japan yo soy el don logan compren su boleto de viaje al picarle al botón de suscribir y sobre todo recuerden jugar algo diferente